Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo la crítica de Nadie duerme en el bosque esta noche, una nueva película de terror polaca que Netflix ha incluido en su catálogo para que si hacéis una maratón, esta de Halloween, tengáis donde elegir. Si queréis saber si me ha gustado o no, venidos hombre, venidos. Esta crítica no va a tener spoiler, así puede estar tranquilos y tranquilas, y la película nos va a llevar a Polonia, un bosque polaco inmenso y precioso, donde vamos a conocer a un grupo de adolescentes que van a ir a un campamento que se dedica a desintoxicar a personas que están enganchadas al internet, a los videojuegos, a las redes sociales, y este campamento en un momento dado va a proponer una acampada dentro de ese bosque inmenso por grupos reducidos. Uno de estos grupos va a ser el protagonista y cuando se meten en un sitio bastante recóndito del bosque van a empezar a notar que alguien les está observando y siguiendo. Y bueno, yo estoy algo dividido, solamente las personas que ven esta película también lo estarán, pero antes de decir por qué estoy dividido y a qué grupos van a dividir también, tengo que decir que la película es un claro tributo, un claro homenaje a las películas de Slasher, del género de Slasher, también de los años 80 y 70, y tiene un montón de referencias a aquellas películas. Tiene referencias a Halloween, a Jason, a Evil Dead, a Las colinas tienen ojos, también a una película que no creo que sea de los 80, creo que es más de los 90, que es Grown Tour, que si no la habéis visto está muy bien, sobre todo la primera. Hay alguna por ahí que también es un poco original y no está mal, porque tiene como 5 películas esa saga, pero, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que se le ha olvidado a esta película ser algo original. Es la típica película donde vemos a unos adolescentes llegando a un bosque y van a ir cayendo uno a uno por un ser. Es algo que ya has visto. Si la película tuviera escenas originales, pues ganaría muchísimo. Yo la puedo comparar perfectamente a La cabaña en el bosque, es una película con esta misma trama, ¿vale? Con este mismo concepto, chavales que se van a una cabaña en mitad del bosque y van a ocurrir bastantes cosas terroríficas en la noche en la que están de fiesta. Es la típica trama. ¿Qué pasó en la película de La cabaña en el bosque? Que le dieron una vuelta de tuerca y pusieron algo muy original. Y por eso captó la atención de muchas personas. Esta le falta eso, le falta el toque original. Vive de las escenas que ya vieron las personas que son fans de los años 80 y 70 y solamente ganan el corazón de esas personas. Pero las personas jóvenes que no han visto esas películas, las personas que a lo mejor no las han visto porque no son fans de ese género, ¿vale? De esa época del terror. Seguramente digan que le falta ritmo, seguramente digan que dónde está la originalidad. Esto ya lo vi en otra película o en otra serie que tiene hasta toques más originales que esta. ¿Sabéis a lo que me refiero? Es una película que no tiene nada que no hayas visto antes. También hay otra cosa que a mí me ha enfurecido y es que hay un personaje que en cierto momento le pasa algo y luego aparece en otro sitio y te quedas con cara de tonto. En plan diciendo, ¿qué ha pasado? Y no te lo explica. Que eres de esas personas que no han visto ninguna película de estas en su vida y esta es la primera. Pues solamente te guste. Pero en general le faltan muchas cosas. Le falta originalidad, le faltan... A ver, no voy a decir escenas de gore o escenas de acción o de terror porque a lo mejor no tienen el presupuesto que tienen en otras producciones y han hecho lo que han podido con lo que tienen. Así que no voy a decir eso. Pero sí me hubiera gustado momentos de tensión. Los momentos de tensión no necesitan un elevado coste, ¿vale? Tú puedes poner a una persona en una casa mientras que persigue a otra y eso es un momento de tensión que funciona en esta película. No tenemos nada de eso. No hay ningún momento de tensión. Y las escenas de terror que aparecen, algunas sí funcionan, algunas sí me han dado un susto bastante importante pero otras las ves venir. En conclusión y para que me entendáis que seguramente mucha gente dirá no, no te ha gustado, ¿por qué no comprendes? Me ha gustado ciertas cosas, ¿vale? Ciertos momentos y ciertas referencias a muchas películas pero me ha faltado lo original. Me ha faltado el toque para decir Dios, esta película sobresale. Esta película tiene un punto más, algo interesante para volver a verla, ¿vale? Porque yo veo esta y digo, pues ya está. Ya la he visto. No tiene nada que no tenga las demás. Tiene unos paisajes espléndidos. Un apartado técnico que está bastante bien. Luego, por otra parte, las actuaciones no es que sean las mejores que has visto en tu vida pero hacen su función para este tipo de películas. El malo que sale aterra y sobre todo da asco y eso es que hace su función. Y en general tiene sustos que funcionan. Pero tiene ciertas escenas que no explican, ¿vale? Y te quedas con cara de tonto. Y es una película de una hora y 45 minutos que se hace algo larga porque no tiene esa intensidad, no tiene esos momentos de tensión al final de la película que necesita a gritos. Y por eso ya esta película le voy a poner entre un 6 y un 4. ¿Por qué? Ya lo he explicado antes. Va a haber dos grupos, dos tipos de personas. Los que vean el tributo, como he dicho antes, que yo también lo he visto y que hay ciertas escenas que te van a recordar a películas de los años 80, 70, del género slasher y seguramente con eso les valga para que la película les guste. El 4. ¿Para quién es? Para esas personas que quieran ver una película de terror pero que no sean fan, ¿vale? Y vean esta y digan, anda, una película donde unos adolescentes van seguramente tenga muertes originales y den cositas chulas para el público que quieran algo de terror en Halloween. Esas personas que esperan eso seguramente no lo encuentren porque les recordará a películas que ya han visto antes y por eso la suspenderán. Yo personalmente le voy a poner un 4,5, ¿vale? 4,5, 5, 4, ¿vale? Es una película que se me ha hecho larga. El tributo, las escenas estas que se parecen mucho a las películas de los años 70, 80 me han gustado. Ciertos sustos están bastante bien, como ya he dicho antes. La ambientación me ha gustado. El monstruo está bastante bien. Pero me ha faltado el toque original y también que expliquen cierto momento de ciertos personajes que dejan en el aire y te quedas, como he dicho antes, con cara de tonto. Y bueno, con esto yo ya termino. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, manita arriba. Si os gusta mi contenido, suscribiros. Y hasta la próxima, gente. Adiós. 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 Adiós.